Clarisa Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud, manifestó su preocupación ante el incremento de casos de COVID-19 en las Américas, además por el retraso de las llegadas de las vacunas ante un rebrote en el país de fabricación de la India, por lo que llamó a las grandes potencias a donar vacunas a países con población en riesgo. Prácticamente cada país en América Central está notificando un alza en las infecciones. Las hospitalizaciones se encuentran en el punto más alto en Costa Rica y prevemos más pacientes que necesiten atención a medida que el país notifica un alza del 50% en el número de casos en la última semana. Los hospitales de Guatemala también han alcanzado el punto de capacidad máxima. Las infecciones están subiendo en toda Sudamérica. Las infecciones en Colombia pronto alcanzarán los niveles de enero y las camas de cuidados intensivos también están faltando en ciudades metropolitanas importantes como Bogotá y Medellín, Perú, Bolivia, Argentina y Uruguay también están notificando un alza en el número de infecciones. Nosotros instamos a los países que tengan dosis adicionales a que consideren donar una parte importante de estas a las Américas donde estas dosis que salvan vidas se necesitan desesperadamente y serán utilizadas con celeridad. Las vacunas son especialmente importantes para las poblaciones vulnerables como nuestros migrantes y los millones que viven en las fronteras donde hemos visto el alza de los brotes y así como siguen resonando en nuestra región. La ampliación de la vacunación también asegurará que nuestros pueblos y economías puedan comenzar a reabrirse, a reconstruirse y a recuperarse con una incidencia en alza de las variantes de la COVID-19. Con respecto a la alarma de nuevas variantes de COVID-19, Silvain Aldigieri, funcionario de la OPS, dijo que Nicaragua estará recibiendo en los próximos días materiales para detectar variantes de alta preocupación en la región. Un aspecto, una respuesta precisa para Nicaragua. Nicaragua estará recibiendo en los próximos días material para hacer tamizaje molecular y poder detectar rápidamente variantes de alta preocupación. La red de vigilancia de la OPS trabaja con todos los países de la región para asegurar la identificación oportuna de esa variante y eso incluye el Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia del Ministerio de Salud de Nicaragua. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.